Muchas cosas muy interesantes, pero también muchas cosas que también hacemos en México y que las venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que tampoco, lo único que nos confirma es que lo hacemos bien y que estamos preparados y actualizados. Y sobre todo a mí lo que más me deja es esa retrospectiva de uno mismo, de valorar nuestra salud, nuestra persona. La familia. Sí. A Benja. Perdón. A todo lo que nos rodea, Chepo, y creo que es parte de las virtudes, ¿no? El darnos cuenta de lo que de repente damos por hecho y que no tenemos garantizado. Así es. Perdón, pero se me vino el tema de Benja a la mente y lo creemos mucho y lo sentimos mucho.